La educación personalizada ya no es un mito. El Consejo Nacional de Fomento Educativo puso en marcha el programa de capacitación para aplicar su nuevo modelo educativo comunitario basado en los principios de aprender a aprender, con el que cada niño, familia y comunidad avanzará de nivel de conocimiento de acuerdo con sus capacidades individuales y colectivas. El director general del Consejo, profesor Joel Guerrero Juárez, explicó que con este nuevo modelo hará más claro donde está CONAFE Todos Aprenden, dado que es una estrategia en la que el profesor se integra con su grupo de alumnos en la intención de transformar la relación tradicional maestro-alumno en una comunidad de aprendizaje en la cual se atenderá a cada menor de manera personal y al mismo tiempo se promoverá la participación comunitaria al volver a cada uno de los alumnos maestros de otros alumnos. En los primeros meses del 2016, este nuevo modelo se trabajará con los primeros grupos de aprendizaje en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en seis estados, pilotos Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, por lo que casi medio millón de estudiantes del CONAFE de dichos estados estarán integrados al nuevo programa de ACON antes de concluir el ciclo escolar 2015-2016.